Hola Dinos, bienvenidos a un nuevo video de Dinosagrios, el día de hoy traemos un topsazo de los mejores juegos que van a llegar en lo que queda del año y el siguiente en el Xbox Game Pass. Gracias a todos estos videojuegos que nos presentaron en el E3 estamos muy emocionados y sin duda queremos jugarlos todos ya. Y si no conocías las fechas de lanzamiento de estos juegos, te voy a ir diciendo las que ya conocemos porque todavía hay una que otra que no nos han dado. Pero esperemos que sea pronto y ahora si vamos a empezar con el top. Vamos arrancando leve el top porque en el número 10 tenemos a Among Us. Este videojuego que todos jugamos y sin duda nos divertimos demasiado con la versión para celular, pero sorpresa ya están desarrollando la versión para consola. Va a estar en el Game Pass y la verdad no nos han dicho bien la fecha para saber cuándo vamos a poder estar peleándonos con nuestros amigos, ser el más grande mentiroso de la historia para sabotear la nave y matar uno por uno a esas personas en las que alguna vez confiamos. La verdad no sé por qué la han hecho tanto de pedo con la fecha porque simplemente nos han dicho que va a estar a lo largo de este 2021. Entonces a lo mucho podría tardar 6 meses pero se me hace muy poco probable que esto suceda porque el juego en sí ya está desarrollado. Solamente hay que migrarla a la versión para consola y espero que eso no tarde demasiado porque ya queremos jugar este videojuegazo con buenos servidores. En el número 9 dinos tenemos a Psychonauts 2, este videojuego plataformero súper colorido y súper entretenido. Nos enseñaron en el trailer todo lo que iba a venir y siendo sincero ya quería jugar un buen juego de plataformas. Sin duda se ve que es un videojuego que va a presentar un reto para todos los amantes de esta categoría de videojuegos. Y la verdad los jefes, las mecánicas y todo lo que tiene este tierno y colorido videojuego se ven espectaculares. La fecha de lanzamiento en el Game Pass será el 25 de agosto de este año 2021 para nuestro disfrute. En el número 8 tenemos a Microsoft Flight Simulator. Como su nombre lo dice simplemente es un simulador para que aprendas a controlar algún tipo de avión y eso está bastante cool. Porque no sé si vieron el trailer en el que se ven estos paisajes hermosos. La verdad no sé cómo sería volar un avión pero este simulador de vuelo seguro nos va a acercar bastante a cumplir un sueño que tienen muchas personas. Personalmente me encantan los simuladores y aprender a manejar un avión aunque sea uno falso en un simulador es uno de mis sueños frustrados que por fin va a poder cumplir este pequeño bronto agrio. Este va a ser el primer videojuego en salir de este top ya que la fecha de lanzamiento para el Game Pass es el 27 de julio del 2021. Lo que sería en una o dos semanitas a lo mucho. Y así ya vamos calentando motores. En el puesto número 7 tenemos a Contraband. En el E3 nos presentaron un trailer bastante corto pero bastante emocionante. Y la verdad este no lo puse más arriba en el top porque no hubo mucha información pero es de los juegos que personalmente me emociona muchísimo. Simplemente nos dijeron que es de Avalanche Studios que son los desarrolladores de Just Cause y Rage y que son bastante buenos videojuegos. Además de eso nos dijeron que es un videojuego en cooperativo y mundo abierto que la verdad eso a mi me va a volar la cabeza. También sabemos que es una exclusiva y nos dan la premisa de que va a ser un videojuego más o menos de atracos. Entonces me suena que está algo grandefautoso pero estoy muy emocionado por este videojuego. No tenemos la fecha exacta de cuándo va a salir pero suponemos que va a ser hasta el siguiente año ya que el trailer no reveló mucho. En el puesto número 6 tenemos Starfield. La siguiente gran entrega de Bethesda. Esta vez será en el espacio, seguramente vamos a estar explorando, vamos a estar viajando en muchos planetas y no sé si entendí bien pero también suena que va a ser algo un poco medio post apocalíptico. Se menciona algo del último viaje de la humanidad. Entonces la verdad está bastante emocionante ya que todos somos grandes fans de Skyrim. De Fallout no tanto pero igual nos encantan esos videojuegos. Al parecer la fecha en la que va a salir este videojuegazo es el 11 de noviembre del 2022. Entonces también vamos a tener que estar esperando algo por este videojuego. Pero no se preocupen porque los siguientes puestos ya son muchísimo más cercanos todos este año y a más tardar en noviembre con excepción de uno. Antes de decirles el siguiente puesto déjenme recordarles que estamos haciendo streams en Twitch todos los martes, jueves y viernes. Así que caiganle, vayan a vernos y vayan a pasarse un rato con nosotros para divertirse. Y si les está gustando el video no se olviden de suscribirse porque seguimos haciendo tops y hablamos de muchas otras cosas videojueguiles que podrían interesarles. Recuerden que una suscripción es un no a la extinción. Ahora sí, en el puesto número 5 tenemos a 12 Minutes. Un videojuego en el que los personajes son protagonizados por estrellas de cine así como James McAvoy o William Dafoe. Al parecer todo va a ser un loop de 12 minutos en el que no tenemos idea de que podría suceder más o menos al estilo de PT que nunca salió a la luz pero el demo podías estar en un loop infinito en un cuarto. Con la diferencia de que este loop va a ser de tiempo, como su nombre lo dice. Y no vamos a tener que esperar tanto para este videojuego ya que la fecha de lanzamiento es el 19 de agosto del 2021 para el Game Pass. En el lugar número 4 tenemos a Party Animals. Un videojuego que también ya existe para PC, este estilo Smash en el que eres animalitos, humanoides bonitos y tienes que golpear y vencer a los demás animalitos esponjosos y bonitos. Con armas, cosas raras, cabezazos o puñetazos. Un videojuego para jugar con tus amigos sin duda y va a estar disponible en el Game Pass el siguiente año. Esperemos que no tarde demasiado en darnos esta entrega para poder disfrutar con nuestros amigos en multijugador y ver a que animalito le apesta más la fecha. Y ahora si dinos los 3 videojuegos más esperados que saldrán este año en el Game Pass. En el número 3 tenemos a Back 4 Blood. Un videojuego desarrollado por las mismas personas que hicieron Left 4 Dead. Las mecánicas de juego no cambian mucho porque es una fórmula que funciona bastante. Lo que mejoran en este videojuego son bastantes armas, bastantes zombies nuevos, nuevos mini jefes diferentes y una vez más un equipo de 4 integrantes. Sin duda una mejora a Left 4 Dead. Uno de mis videojuegos favoritos de zombies y estoy ansioso de veras por jugar Back 4 Blood. Que sale el 12 de octubre para el Game Pass. Ya no hay que esperar tanto ya que llega un poquito antes de Halloween. Número 2 dinos no podía ser ninguno otro más que Forza 5 Horizon. Que va a estar ambientado aquí en Mexiquito y tampoco hay que esperar tanto. Nos llega este mismo año hasta noviembre. Ya sé que suena mucho porque ya no aguantamos la espera para este videojuego de carreras. Esperemos que en esta versión de México no haya tantos baches o socavones como en la vida real. Ya solo hay que esperar al 9 de noviembre de 2021 para descubrirlo. Puesto número 1 dinos claro que sí Halo Infinite. A finales de este año 2021 se especula que saldrá el 11 de noviembre. Y también nos prometieron que iban a sacar la versión multijugador en Game Pass un poquito antes. Esperemos que eso no sea un simple engaño para que retrasen una vez más este juego que ya tenemos unos 3 o 4 años esperando. Todos estamos emocionados por ver cuál es la gran siguiente aventura de nuestro amado jefe maestro. Y bueno dinos esto es todo por el video de hoy. Déjenos en los comentarios cuál es el juego que más esperan de este año y justifican su respuesta. No olviden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amigos. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como Bronto Agrio y Tirano Agrio. Y en Twitch y TikTok como Dinos Agrios. ¡No se extingan dinos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!